La ciudad de San Salvador posee una infinidad de opciones para divertirnos y disfrutar. Además, cuenta con opciones de alojamiento increíbles como las que le mostraremos a continuación. Ubicados en The Flats en la Colón Escalón, tenemos dos opciones ideales para que usted pueda disfrutar de un día, una noche, una semana, como usted lo desee. El primero de ellos es Silver Top, un apartamento familiar ubicado en The Flats, que nos ofrece confort en sus instalaciones. Es ideal para seis personas. Posee tres cómodas habitaciones, cada una de ellas con una espectacular vista hacia la ciudad. Cuenta con aire acondicionado y closet. La habitación principal tiene su propio baño y televisión. Fuera de ellas también encontramos un baño social, además de un área de lavandería. Este sitio también cuenta con una cocina bastante equipada, para que usted únicamente traiga sus alimentos, donde podrá preparar una exquisita comida junto a sus acompañantes. Cuenta con una sala amplia que nos conecta con una linda terraza, desde donde observamos esta increíble vista. Somos una opción para que puedan venir a pasar sus vacaciones a El Salvador. Estamos cerca de muchos lugares turísticos, estamos cerca del centro de San Salvador, del centro histórico. De hecho, tenemos una vista muy bonita, donde pueden apreciar la Catedral, el Estadio Jorge Mágico González. Y pues estamos a unas cuadras también del Parque Cuscatlán. Este desde acá están a unos minutos también de la zona rosa, donde pueden encontrar bares, discotecas, restaurantes. Y también es un punto perfecto para que puedan ir a diferentes puntos turísticos de El Salvador. A través de la aplicación de Airbnb, pueden buscarnos como Silvertop, o también si ustedes colocan hospedajes en San Salvador. Somos de las primeras opciones, ya que pues estamos calificados como Super Hosts dentro de la plataforma. Ahora conozcamos una opción diferente, pero siempre ubicado en The Flats. Este apartamento lo llaman Blue Sky. Es otro Airbnb, siempre con un concepto familiar, donde encontramos tres cómodas habitaciones. En esta observamos un concepto minimalista, íntimo, pero siempre confortable. En la habitación principal tenemos una cama king size, un baño muy amplio que posee todas las habilidades disponibles. Blue Sky cuenta con una cocina equipada, un área de comedor y algo bastante importante, el área de la sala. Ya que acá usted podrá divertirse jugando videojuegos, juegos de mesa o relajándose, mientras disfruta de una película en su televisión de 90 pulgadas. Algo que hace único a Blue Sky es que puede ser el lugar perfecto para una fiesta con amigos. Cuenta con la asistente virtual Alexa, que facilita la conexión con el lugar. Además posee luces LED que ponen un ambiente diferente para que disfrute al máximo. Este sitio también posee un área de terraza. Desde acá se observa el monumento de Salvador del Mundo, el centro histórico de San Salvador y otras zonas céntricas de la capital. Tenemos una vista muy bonita, muy privilegiada, se podría decir, con vista hacia el área central de San Salvador. Tenemos vista hacia Catedral, hacia Flor Blanca, estamos con la vista lateral hacia el lado de la Escalón, Salvador del Mundo. Y estamos en una zona súper céntrica, estamos cerca del call center, centro comerciales, estamos cerca del restaurante, la zona rosa. Está todo muy, muy cerca. Tenemos un sitio web que se llama Luxury Rentals, El Salvador. Nos pueden buscar por ahí, tenemos varias propiedades, no solamente esta. Tenemos alrededor de 8 a 10 propiedades. O también nos pueden buscar en Airbnb como Blue Sky, San Salvador. Sí, son bienvenidos todas las familias, los hermanos lejanos o cualquier persona que esté interesada, nos pueden contactar por medio de Airbnb o por medio de la página web, son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Ambos Airbnb están disponibles y listos para recibirlos. Se encuentran muy cerca de diferentes sitios turísticos y comerciales para disfrutar en San Salvador. Para este es El Salvador, Brenda Granados.